Bueno, seguimos acá en Para Contarte Mejor. Yo tenía previsto hacerle una entrevista, una entrevista a Gonzalo Medina Cabrera, titular de ANSES, de aquí, de la región atlántica, ¿era? Sí. Ah, lo dije bien, no había olvidado. Bienvenido, Gonza, gracias por estar con nosotros. Tenía previsto arrancar hablando del Procrear, como te lo anuncié en los avances que hicimos a principio de programa, pero vamos a arrancar por otro programa, que es muchísimo más importante hoy. ¿Por qué te digo hoy? Porque es a corto plazo y tiene que ver con las personas que la están pasando mal en cuanto a lo habitacional, no al que tiene que construir la casa, sino al que no tiene ni para canefaccionarse, por ejemplo. Gonza, me estaba contando, y quiero que hablemos del programa Hogar, Gonza. Sí, antes que nada, gracias por la invitación nuevamente. Un placer tenerte. Y el programa Hogar, bueno, vendría a ser el reemplazo y la evolución de lo que fue el año pasado el programa de Garrafas para Todos. Sí, sí. Que bueno, tuvimos problemas porque tuvimos problemas con la oferta, no alcanzaron las garrafas, la implementación, o sea, se nos pasó el invierno y tuvimos algunos problemitas. Ajá, eso también lo manejaba ANSES. No, nosotros no, entramos ahora. Ah, perfecto. Ahora, entramos ahora, y es lógico, digamos, como tenemos la base de datos de la mayoría de los argentinos y tenemos, y la gran mayoría, por H o por B, por todos los programas que hemos venido hablando, tienen algún contacto con ANSES. Tal cual. Entonces, el programa Hogar, la Presidenta nos dio otra responsabilidad que fue como entregar este subsidio que se da por garrafa a cada núcleo familiar. A ver, contame cómo es, qué cantidad de garrafas le dan, cómo tiene que hacer la gente para adquirirla. Bien, es un formulario de ANSES, ¿sí? Que hay que venir a la oficina y completarlo. Sí. Y con eso se adhiere al programa, donde es una declaración jurada que una persona, un núcleo familiar, dice que no tiene acceso a la red de gas. Ajá. O sea, es un subsidio para núcleos familiares que viven en una zona y que no tienen gas. Está bien. Estaba clarito el planteo de estos últimos días de los habitantes del barrio 30 de marzo, que están reclamando. Bueno, nosotros estuvimos varias veces con ellos, muchos de ellos ya están inscriptos en el programa, muchos de ellos están cobrando, otros no, estamos ahí ajustando cosas. Sí. Pero básicamente les subsidiamos hasta nueve garrafas por mes. Nueve garrafas mensuales. Nueve garrafas mensuales. ¿Alcanza eso? Bueno. Bueno, aparentemente es el fruto de un estudio, que en términos medios vendría a cubrir las demandas normales de una vivienda de esa característica por mes. Perfecto. Son nueve garrafas por mes. La gente tiene que ir a inscribirse. Te pregunto algo que tiene que ver con el sentido común y después de ver el video que vimos ayer en Bariloche. ¿Anses o alguna institución hace un relevamiento casa por casa? Digo, ¿le va a golpear la puerta a alguien que seguramente no tiene gas y que la está pasando mal y le ofrece este servicio? Porque hay gente que no se puede ni mover. No digo acá en Viedma, capaz que no te toca a vos, pero ¿lo podrá hacer en otros lugares? Nosotros lo tenemos previsto, lo hicimos, recorrimos todos los barrios de Viedma, tocamos la mayoría de las casas a la puerta, en operativos que no solamente tienen que ver con ANSES, sino los demás organismos nacionales también, las agrupaciones militantes, la política tiene mucho que ver en esto y actualmente están también en los barrios. O sea, en conjunto hemos llegado a cada hogar y le hemos propuesto que se inscriban. Después la implementación es un poco más tediosa, porque hay que acercarse a la oficina, alguna agrupación política, pasó y retiró los formularios para dárselos ANSES y tuvieron problemas, llegaron tarde y esas familias se quedaron sin un mes de cobro. Bueno, ya lo estamos solucionando. Todo tiene su tiempo. Sí, sus pasitos a seguir. Pero en términos generales hemos ido a todos lados. Ajá, está bueno saberlo. Y la magia que tiene el hogar o la finalidad que tiene es poder alimentar esto que vos decías, saber tener una foto real de cuántas familias la están pasando mal y necesitan, porque detrás de este programa está la Secretaría de Energía de la Nación, que lo primero que quiere saber es cuántas familias necesitan gas, más allá de estos subsidios que damos. Perfecto. Me contaste algo que estaban haciendo con la gente del parque industrial acá. Sí, efectivamente. El programa Hogar subsidia 77 pesos por cada garrafa. El precio de referencia de la garrafa es 96 pesos. O sea, tienen que poner una diferencia de 19 pesos. Exactamente. Está bien. ¿Qué nos dicen? No, pero Gonzalo, en el barrio está 130 la garrafa. Perfecto. Nos movilizamos, hablamos con el gerente de la planta de YPF Gas acá en Viedma y nos garantiza, y lo estamos haciendo actualmente, que él va con su camión, llamando por teléfono y solicitando la garrafa. Sí. Él arma todo un recorrido, como el famoso solero. Ay, entrega la garrafa. Le entrega la garrafa en la casa a 96 pesos. O sea, que no hay necesidad de pagar más. A ver, una urgencia todo el mundo tiene de vez en cuando. Bueno, me quedo a las 12 de la noche. Bueno, la despensita la tiene. Está bien. Pero bueno, es una urgencia. Si toma las medidas de precaución, llama al camioncito, el camioncito viene. Y eso es muy importante, que venga el camioncito porque se fija en la conexión, que esté bien, que no haya pérdida, que no tengamos problemas después con el monóxido de carbono o algún escape de gas. Por seguridad. Entonces, eso es un logro también que estamos muy contentos porque el camión efectivamente está dando vueltas por todo Viedma y la está vendiendo a 96 pesos. Perfecto. ¿A la gente ustedes le dan la plata? Nosotros le depositamos la plata en la cuenta que tienen con nosotros, si tiene algún contacto con ANSES. Sí. Y si no... Asignación por hijo. Exacto. El de los estudiantes. ¿Cómo se llama? Progresar. Progresar. Las jubilaciones. Pensión. De todo. De todo, sí. De todo. Y si no... Yo dentro de poco voy a tener jubilación. No. Falta. Bueno. Así que bueno, ese es un poco el programa hogar que lo estamos terminando de redondear. No lo tenemos... Es un programa nuevo. Nuevito. Como siempre, esta responsabilidad de ANSES, bueno, nos hace aprender cosas nuevas. Sí. Y bueno, hay mucha gente que lo está cobrando. No, está buenísimo esto y me viniste con manillo al dedo, te juro que no te invité por este tema, pero ayer nosotros quedamos muy compungidos. Cuando ves testimonios, yo decía, a veces hablamos de problemas habitacionales o de pobreza y hablamos, hay 40.000 familias en Bariloche que la están pasando mal, pero cuando ves a uno y su vida real, vos decís, Dios mío, que hagan algo, que haya este tipo de programas, que en Bariloche puedan hacer lo que se hizo en Viedma, de ir casa por casa, de ofrecerles a este servicio, para que no se caigan de frío. Totalmente, totalmente, y aparte, ¿cuál es el principal reclamo que nosotros tenemos en la oficina hoy, mañana a la mañana? Gonzalo, yo te estoy entregando ahora el formulario y vos me lo vas a pagar el mes que viene, pero esta noche hace frío. Claro, claro. Entonces, eso es entendible y a veces los tiempos de estos organismos... Y eso que ANSES es mucho más rápido que si fuera un ministerio, por la burocracia, digo, es distinto. Y esto es un, bueno, esto es nación, depende de presidencia y tiene una agilidad que nosotros venimos, lo mismo que se hace acá en Viedma, se hace en Jujuy, se hace en Mendoza, se hace en Ushuaia, se hace a lo largo y a lo ancho del país. Claro. Nosotros somos meros ejecutivos de los planes nacionales, por decirlo así, ¿no? Sí, son los que lo bajan y lo llevan a la gente. Lo bajan, lo llevamos y tratamos de llevarlo lo mejor posible, ¿no? Está bien. Entonces, la gente se acerca ANSES, pide esto, llena una planilla y ya está, ya empieza a cobrar. Sí, siempre y cuando nosotros... Eso es una declaración jurada. Nosotros vamos a contrastar de que no es mentira. Claro, claro. Ahí tenemos problemas que mucha gente, vamos a poner el ejemplo del 30 de marzo, que se anotó en su documento... Tiene otra dirección. ...otra dirección que sí tiene acceso a la red de gas y dice, es incompatible esta persona. Entonces... Tienes que tener domicilio real si estás viviendo ahí. Claro, exactamente. Y ahí tenemos muchas incompatibilidades, entonces tenemos que ir nosotros, un verificador nuestro, tiene que ir a ver que viva ahí... Claro, por más que en el DNI tenga otro. En el DNI tenga otro. Hoy igual el cambio de misil en el DNI es un día. Rapidísimo. Claro, es un ratito. Sí, creo que también todas estas políticas están concatenadas, digamos, que el documento, más allá que haya sido un logro, que los argentinos podamos tener finalmente el derecho a la identidad rápido, seguro, a la vanguardia tecnológica como tienen hoy nuestros DNI... Muchos DNI, son randazos para mi gusto. Sí, sí, no hay mucho. Yo tengo cuatro. Pero bueno, me sobra identidad, estoy contento. Es buenísimo. El punto es que tiene que ver también con que esta implementación de estos programas también sean rápidos. Por supuesto. Si no podríamos tener DNI rápido como logró el Ministro del Interior, no podríamos tampoco implementar estos programas rápidamente. Está todo relacionado. Sí, tienen que ver con esto. Vos presentás tu DNI y a partir de ahí si tenés todo que concuerda, te va a salir más rápido, es así. Exactamente. Hablemos un poquito del Procrear. Un poquito del Procrear. Que el otro día lo dejamos así pasar porque yo me recontracopé con el Progresar. Y con la jubilación de mi viejo. Y la tarjeta argenta, que es lo más. Que ahora aparte puede comprarse computadoras. Sí, por supuesto. Bueno, glorieta hasta que se compre una computadora. A 60 meses una cosa así. Está buenísimo. Bueno, que hay de todo y dejamos abandonado el Procrear. Contame cómo va el Procrear, cómo está en Viedma. Sí, el Procrear es una revolución a nivel país. Viedma no está ajeno a eso. Siempre decimos que podríamos haber estado un poquito mejor con el Procrear en Viedma. Y siempre lo comparan con Patagones. Ahí estamos. Exacto. A ver. Hemos tenido muchas idas y venidas y todo tuvo que ver con el acceso a la tierra. O sea, aquellas localidades que han tenido mayor acceso a la tierra, el Procrear se ha desarrollado más. No obstante ello, tenemos seis líneas crediticias en Procrear, de las cuales la que tiene problemas es una, que es justamente la de compra de terreno más construcción, que el Procrear te da un crédito para la compra del terreno y para cualquiera más demandada. Porque no todo el mundo tiene un terreno. Y además con lo que sale lo de los terrenos. Bueno, ese es un problema de fondo que podríamos hablar media hora de eso. Y va mucho con mi profesión, ¿no? Claro, claro. Pero más allá de esa línea que tuvimos problemas, repito, por la falta de acceso a la tierra y los altos costos. No puede ser que un terreno valga 20.000, 25.000 dólares a pocas cuadras de la costanera. En una zona donde uno hace 20 cuadras y ya no hay... A ver, estamos en el medio de la tierra, ¿no? No, es una locura. Está bien que es un lugar único, reparado, es un valle, bueno. No, pero hoy te sale en cualquier lado cualquier barbaridad de plato en terreno. Pero tenemos casos de Procrear donde se ha logrado, con una fuerte ayuda de los municipios, con una fuerte ayuda de los funcionarios actuales, intermediando entre la oferta y la demanda para poder unir, ¿no es cierto?, los valores y los plazos y el acceso. Bueno, eso no lo hemos logrado mucho en Viedma. Lo hemos logrado en cierta forma, pero no en la potencialidad que tenemos. Y con el problema habitacional que hay en la ciudad de Viedma, ¿no? Que sí lo desarrolló Patagones, perdón, vos lo mencionabas, ¿no? Lo desarrolló Patagones con 375 viviendas, que es casi un pedazo nuevo de Patagones puesto ahí. Es un montón, un montón. ¿Cómo tiene que hacer la gente para llegar a un Procrear? Primero hay que ver qué necesidad tiene. Claro. Procrear es un crédito hipotecario, no es una asistencia, no le vamos a dar una casa porque no tiene. Es a través del banco hipotecario, aparte. Es el comercializador. Claro. Es el que analiza el crédito. Perfecto. Históricamente le devolvimos la función y la identidad de este banco, que históricamente fue para eso. Me contaba una pequeña anécdota, entre paréntesis, un ciudadano aquí de Viedma, que vive actualmente en la calle Seferino, en Amucurá. Sí. Que hoy es beneficiario nuestro de ANSES y siempre me viene a visitar y me dice, Gonzalo, yo veo los chicos que están acá abajo haciendo cola a las parejitas nuevas por el tema de Procrear y me recuerda al plan Evita, que dice que yo hice la casa con eso y es la casa donde vivo actualmente. Mirá vos, claro. Y era a través del banco hipotecario. Era a través del banco hipotecario y el Procrear es, sin ir más lejos, el mismo plan poco actualizado. Claro, claro. Así que deja huellas por largo tiempo estos programas. Y sí, porque te dejan la casa para toda la vida. Sí. Ahora, la gente tiene cierta necesidad. Ponele que tenga el terreno y que quiera construir. ¿Cuáles son los requisitos? Digo, para que no vayan al divino botón antes. No, al ser un crédito hipotecario, lo que vamos a ver es que tenga la capacidad crediticia de devolución de ese crédito. A través del recibo de sueldo. A través del recibo de sueldo o de ingresos demostrables por lo menos un año. No tiene que estar, por supuesto, en el veraz. Tiene que cumplir todos los requisitos bancarios que hay. Hay que ser, como se llaman en los términos bancarios, un sujeto de crédito. Perfecto. Si sos sujeto de crédito, te van a sacar qué capacidad de pago tenés y con eso se te va a calcular el monto máximo que te pueda dar. Ah, el monto que te dan depende de tu ingreso demostrable. Exactamente. Ah, genial. Y a partir de ahí, bueno, hay cuatro rangos en Procrear. De acuerdo a cuál caigas, vas a tener un monto asignado máximo y vas a pagar una determinada. 650 mil pesos. Ah, bueno, te construís una casita, llegás. 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 Todos, vamos a ser sinceros, también reciben alguna ayuda de ahorros que tenían. Sí, por supuesto. Un hermano, los padres que no le ayudan, ¿no? No, digo, pero ponele que no. Con 650, hoy una casita o el pieza cocina baño, llegás. Se llega. Aparte, el Procrear también tiene requisitos, ¿no? Se pueden construir más de 150 metros. Hay algunos requisitos que ayudan a que también la decisión sea correcta y se pueda construir la casa. Por supuesto. Porque si no te querés hacer un caserón con 650, llegás a la de nada. Y nos van a estar la culpa a nosotros que no alcanzó después la de la casa. Entonces nosotros, juntamente, obviamente, con el banco hipotecario, los llevamos un poquito a que el crédito sea sobre algo real de construcción. ¿Cuál es el crédito mínimo que dan? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque la verdad, Procrear... Yo siempre la excelente pregunta. Muy bien, caro. Lo revolucionario del Procrear es que no tiene piso mínimo. Ajá. No tiene piso mínimo. Por mínimos ingresos que tengas, si son demostrables por un año, ya sos sujeto de crédito. Cosa que las entidades bancarias no lo permiten. Todos tienen un piso mínimo. Claro, un piso. Claro. En Provincia de Buenos Aires, nuestro jefe Diego Bossio siempre cuenta las historias de que celebra junto con las trabajadoras de casas particulares que se están haciendo sus casitas, que por primera vez en Argentina se lo pueden hacer. Lo pueden hacer con el Procrear. Con el Procrear. Mirá vos. Que los bancos no son sujetos de crédito. ¿Sí? Bueno, con Procrear sí lo son. O sea, que si vos tenés un ingreso en blanco demostrable y necesitás un crédito, anda que algo te van a dar para arrancar. Sí. ¿Es así? Es así. Primero hay que salir sorteado. Ajá. O sea, te anotás y vas a un sorteo. A un sorteo para ver si podés armar tu programa. Pará, ¿el sorteo es sorteo literal o se fijan los requisitos y las necesidades? Sorteo literal. Y eso fue una decisión muy acertada para darle transparencia al programa. Para que no digan, le dan los créditos a los amigos y esas cosas para borrar eso. No, yo pensé que era un requisito como un IPPB que decís, bueno, es una madre soltera con tres hijos, le dan prioridad. No, es sorteo. Nada. Todo ese sorteo se emite por Lotería Nacional en vivo y en directo por la TV pública. Ah, mirá vos. Entonces, con tu numerito, si salís sorteado, vas al banco. Y te dicen cuánto te dan. Y ahí armás tu carpeta de crédito. Exactamente. Y tenés que ir, ¿cómo es? Contra, no sé qué, de obra. Tenés que ir constatando que estás gastando la plata. Sí, por supuesto, los avances de obra. Cuatro avances de obra donde lo perita el banco hipotecario. Sí. Y tienen todo, o sea, los ayudan a ordenarse. Claro. Porque dicen, bueno, me dan la plata, van y se lo compran todo en materiales. Eso no es avance de obra. Claro. Vos tenés que ir construyendo. Te van ayudando a que vayas y dicen, bueno, gastaste esta parte y esta parte tenés que avanzar hasta acá y yo voy a ir y voy a ver qué lo hiciste. Ah, claro, te ayudan como a administrar el dinero que te dan. Ah, bueno, ¿no? Está todo pensado. Está todo pensado. Vos de acá dos meses con este presupuesto tenés que avanzar hasta acá. Claro. Matate para llegar hasta acá. Después seguimos. Y entonces van a ir, ¿no? Está buenísimo. ¿Cuántas casas se hicieron en viaje? Sí, sí, tenemos alrededor de 1.800 créditos otorgados enviando. Ajá, es un montón igual, ¿eh? Es mucho, pero podría haber sido mucho más. Alrededor. Es como que estoy viendo a tu amigo Juan Pichetto acá. Mucho, pero tendríamos que ver. Hasta la voz de Juan está. No, no. Y venimos de la misma escuela. Lo mismo, lo mismo, pero cambiaste la voz Juan Juan. Y bueno, era el jefe de Procreal, que nos marcó a nosotros. Mucho, pero podríamos haber hecho mucho más. Podríamos haber hecho mucho más. Sí, ojalá que se resuelva el problema. Ojalá, ojalá que se resuelva la acción a la tierra. Claro, yo creo que en el fondo todos queremos que se resuelva. Pasando por las banderas políticas, haya pasado lo que haya pasado. Todos queremos que todos tengan su casa, que tengan acceso a un crédito. Creo que, como dice Bocio, el valor de tener la casa propia para la cultura argentina es muy importante. Creo que se toma como un logro familiar, del núcleo familiar. Y sacás una mochila tan grande. Tenés tu casa y decís, listo, ya está, estoy tranquila, no tengo que pagar alquiler. Y se celebra familiarmente porque es como una meta cumplida y es algo muy fuerte en nuestra cultura. Por lo tanto, todos queremos que tengan acceso a la casa. Sí, sí, está bueno. A mí me falta hacerlo, no la tengo todavía. No se hiciste la casa todavía, ¿no? Todavía no, no, todavía no. Ah, ya la vamos a hacer. Quédate por la casa de tu papá si sos vea, su vecino nuestro. Gonzalo, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. No, es un placer, como siempre, charlar con vos. Me encantó lo del programa Hogar. Ya nos quedó bastante más claro lo del Procrear. ANSES, acá está en la calle Álvaro Barros. 475. Hay una página para que entre la gente. Sí, por supuesto. ANSES, www.anses.gov. Pelarga, V, corta, cualquiera de las dos. Sí. .gov.ar. Ahí entran y están todos los planes. Están los planes bien gráficos, están todos los programas. Perfecto. Y cada uno de ellos se llama micrositios, donde hay videos, explicaciones, está todo bien. Y si no entendés, porque sos grande, porque no tenés computadora, te vas hasta ANSES, te atiende el pirado, te hace cuatro chistes, te dice lo que tenés que hacer y está todo bien. Con un poquito de paciencia hay que ir, porque siempre hay mucha gente. Hay mucha gente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, debe ser una de las oficinas públicas más concurridas de Viedma, lejos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mucha gente, hay muchos programas. Aún con un poquito de paciencia, por favor, pero vamos a atender a todos. Bueno, nos queda un tema pendiente que lo vamos a dejar para otro programa, así ya te engrampo para que vengas en la próxima. No, pero está bueno, el tema de supervivencia, ¿no? Ah, la supervivencia de los abuelos. Sí, que es importante para que los abuelos lo sepan. Sí, encantadísimo. Bueno, vamos a hablar de ese tema. Nos vamos a un corte, estuvimos con Gonzalo Medina Cabrera, que no habla nada, Gonzalo. Y enseguida volvemos.